Qué bueno, en este domingo 5 de marzo, compartir con ustedes una brevísima reflexión que hemos titulado Píldoras Espirituales en Bravísimo, Bravísimo de la Familia Colombiana. Hemos iniciado, como lo decía ayer, el tiempo de ecuarismo desde el miércoles de ceniza. Y el tiempo de ecuarismo tiene una connotación muy importante. Es un llamado a una conversión, a un cambio de vida, a un mejora nuestro comportamiento, actitudes, palabras, relaciones interpersonales. El tiempo de cuaresma es un tiempo donde salimos al encuentro del otro, y a través de la oración, del ayuno y del compromiso solidario de ayudar a los otros, entonces nos vamos preparando para celebrar la Semana Santa. Bendigo a todas las mujeres que celebran con nosotros cada fin de semana, a todas las que han hecho posible el caminar de nuestra historia, que Dios les acompañe, y por favor, hombres, descubramos en cada mujer el rostro de Dios, no al maltrato de la mujer. Salmo 120 para esta semana, mi abrazo, y que Dios les acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigan con Bravísimo, fin de semana, de la Familia Colombiana.